Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día que nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, nuevo episodio, ¿qué tal hermanos? Yo aquí tranquilito, en mi bañerita de lujo ¿Qué pasa? Madre mía, el wifi ya empezó a tocarme el pedente No me lo pudo, no acabo de iniciar a hacer el vídeo y ya el internet tocándome el huevo O sea, hola, soy muy buena, sí, sí, sí Pues nada chicos, poco más, vamos a darle agua a nuestra mascotilla, ¿vale? Hola Susi, Susu, no sé por qué he hecho Susi, la verdad, pero es Susu, se llama Susu Hola, vamos a saludarle, hola Así, vamos a saludarle así Hola, ¿qué tal? Hola Madre mía, qué tierno soy Saluditos Venga, hasta luego, hasta luego Bueno, ya la he saludado chicos Bueno, bueno, ¿qué será aquí? ¿qué será aquí? Bueno A ver, a ver Va chicos, salimos rápidamente Porque chicos, el día de hoy va a ser 100% dedicado a la construcción secreta, ¿vale? Porque ya han iniciado los rumores O sea, es una total locura como inician los rumores por las redes sociales Hoy en día hermanos, hay que admitirlo O sea, las redes sociales se han vuelto incontrolables Tanto para mi locura como para la locura de otra gente Pero me refiero chicos Buah, qué raro, o sea, mirar Desde el aviso se puede ver que esa persona se está cambiando de ropa Qué raro, va que sí Mirad, mirad, mirad Desde el aviso se puede ver que la gente se está cambiando de ropa Curioso No lo sabía Mirad Guay, como una capa Transparente Buah, qué raro, ¿a que sí? No sé chicos, no me había detallado en eso, la verdad Así que nada chicos, poco más Nos tomamos bebida de salto Y vamos a la construcción Porque el día de hoy vamos a hablar sobre los posibles rumores Que se encuentran por las redes sociales Respecto al robot gigante, ¿vale? Así que hermanos, para más episodios Un pedazo de like en este vídeo Y muy importante, suscribiros al canal Ya que es muy importante que tengáis la campana activada Porque de esa forma YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like Así que hermanos, dicho esto Vamos a preguntarle a los suscriptores Que creen que es Que, que, que Vuelvan a nos hablar Que, que creen que es la construcción A ver, ¿qué piensas aquí a los suscriptores sobre esto? Claro, vamos aquí Aquí, aquí, aquí ¿Qué piensas aquí chicos? A todos los suscriptores A ver qué opinan al respecto ¿Qué piensas de la construcción? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas todos chicos? Decidme qué opináis De la nueva actualización de esta construcción, ¿vale? A ver, ¿qué piensas de la actualización? No sé No sé Es que igual no hay muchas palabras para decir la verdad A ver Manda una manito arriba A ver A ver, a ver, a ver Bien, dicen que bien por aquí Vale, por lo menos Algo es algo A ver, ¿qué opinan los suscriptores? Nada más, ¿no? Bueno, los suscriptores son de buenas De pocas palabras Dice Buenas tardes Dice Pero, ¿qué más? Bueno, bueno Eso, eso sí que es verdad Gemas Es verdad, bro O sea, porque va a haber un cofre secreto O sea, eso está claro chicos Que el cofre secreto Va a estar justo En la cosilla esta Bueno, en lo amarillo ¿Sabes? Del gancho Pues ahí va a estar el cofre Así que nada chicos Poco más Vamos a tomarnos otra bebida ¿Vale? Vamos a venir por aquí Buah Va, vamos allá chicos Vamos a hablar de los posibles rumores Y es que ya sabes que hace poco Se filtró la imagen De un administrador Diciendo que aquí se puede venir algo Respecto al cabello Y respecto al estilo ¿Vale? Felequín Pero eso ¿Es raro? ¿No es raro? Pues sí Porque también hay rumores Que dicen que esto puede ser Un futuro boliche Hola O sea, hermanos ¿Qué tal? Esa noticia O sea Que esto sea un boliche Me parece bastante Rarillo La verdad Pero hermanos Mirad la gente ¿Por qué no sube? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha podido subir la gente? ¿Qué yo estoy aquí esperándolos? No lo entiendo Buah chicos Esto es una locura O sea, mirad la cantidad de gente Que hay abajo ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede subir la gente? Chicos Vale Ahí se están intentando subir Vale Así que lo que decía Chicos Hay posibles rumores Respecto a que esto va a ser Un boliche ¿Vale? Ese es un rumor Segundo rumor Que esto vaya a ser Una peluquería ¿Vale? Y tercer rumor Chicos Hacerme saber en los comentarios ¿Qué creéis que va a ser? ¿Vale? O sea Yo creo en lo personal Que puede ser una peluquería O sea 100% Chicos Peluquería 100% Así que nada Poco más Hola ¿Qué tal? Hola Muy buenas Por aquí hay gente saludando Hola ¿Qué tal? Hola 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 Y mirad como le saludo Chicos Mirad como le saludo Con la manillo Así Hola Que tierno soy De verdad ¿Qué tal? Venga Le hago un dab Oh No tenía sentido Pero bueno Un dab No tenía sentido Pero no importa Porque somos guapos El punto Eh chicos Lo que estaba diciendo Así los rumores ¿Vale? Así que ese tiene el rumor El primer rumor Chicos Respecto al boliche ¿Vale? Que esto es un boliche Que yo no sé qué O sea Imaginar chicos Un boliche Que locura Segundo rumor Eh peluquería 100% ¿Vale? Y quiero que el tercero Sea todos los que ustedes Me dejen En los comentarios Porque los voy a leer A todos Porque hay gente que dice Feliquín Tú lees los comentarios Y la respuesta es sí O sea Al fin y al cabo Yo los leo Los leo todos Pero claro Me queda muy difícil Poderme a dar corazones A todos Porque me quedaría Media tarde Básicamente Por eso Yo los leo ¿Vale? Y doy corazones A los primeros Pero Eh los leo Los leo 100% Chicos Así que ya sabéis Comentar que creéis Que es la construcción Y los leo a todos Así que hermanos Dicho esto Vamos Del tirón Pero del tirón A ganar tickets Chicos Que la verdad No es que tengamos muchos Siendo muy sinceros No es que tengamos Muchos tickets Así que vamos allá Vamos a ganar un par de tickets En este maravilloso game Y a ver ¿Qué tal se nos da hermanos? Yo confío en una buena victoria Y por eso doy un DAP En el 2000 casi 21 O sea Alucinas Una buena danza No cae mal Vamos allá chicos Ronda difícil No me lo puedo creer Que acabo de entrar Y ya hay ronda difícil Tócate el pelendón Vamos allá Ojalá ganarla chicos De verdad Me haría bastante ilusión Ganar esta ronda Uy Como se la guía el bicho Como se la guía el bicho Bola Bola Que por cierto Que por cierto chicos Hay gente viendo el vídeo Que le gusta Fall Guys En este caso Para móviles Ir a mi canal secundario Que se llama Felikink Extra Donde estoy subiendo noticias Filtraciones Respecto al juego Para móvil O sea es muy curioso Y hemos ganado hermanos Si 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 Así que nada chicos Totalmente recomendado En mi canal secundario Felikink Extra Si 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 Que vamos a por esos 5000 suscriptores Claro que si Vale chicos Y en este canal Por cierto A los 60.000 Vale O sea Si si Vamos a intentar llegar Este Bueno este mes Lo dudo Pero bueno Intentaré llegar A los 60.000 Lo más pronto posible Así que hermanos Quiero que me ayuden A llegar pronto Vamos allá Elefante time Elefante del futuro Porque claro Es un elefante Con gafas futuristas Y con tendencia A ser Larry Yankee Vamos Bueno es Anuel Elefant Anuel Elefant Anuel Bueno no se que estoy diciendo ya Se me va la cabeza Buah creo que la gano 100% Imposible no haber ganado Esta ronda Si no la gano Me da algo En el pecho A ver que pasa Que se ha petado Claro Lo que todos queríamos No me va a dar No me va a dar Chicos se ha petado Se ha petado No me va a dar premio Ya te lo digo yo Que no me va a dar Es que cuando se peta No te da premio Así Que Ni siquiera me deja ver Si gané No me deja ver Si gané Se ha petado Se ha petado Se ha petado O sea Confirmamos petamiento O sea Bueno no pasa nada chicos Intentaré ganar Esta ronda O sea Me han robado Por la cara O sea Por la cara Pero bueno chicos Pug time Que cosa más rara Que si Me han robado Una ronda hermanos Mola Mola Va va chicos Se gana esta ronda Va Ha estado muy easy La verdad O sea Imposible perderla Ojo Que de repente Hay una persona Ahí volando 15 Y yo puse 15 Es que estaba muy fácil La verdad O sea Estaba facililla Chicos La verdad Siendo muy sincero Estaba muy facililla Así que nada chicos Poco más Vamos a recoger Nuestras recompensas Por aquí Recoge tus recompensas Por favor Vale Ahí estamos Genial Ya soy feliz Por ganar una ronda Saludos Va chicos Vamos allá A ver donde está mi mascotilla Por aquí No tiene necesidad De super rarillo Super rarillo Ah Ya decía yo Ya decía yo Que mi mascota No tenía necesidades Y solo pensarlo Le da sed O sea Parezco El Que se yo El amo de mascotas Pero claro Adivino que van a ser mis mascotas Pero bueno chicos Poco más Vamos a darle a winga Vale Vamos a darle a winga A mi mascotinga Vamos a darle ¿Qué ha pasado? Se ha visto ahí Un poco bugged La verdad Vamos a darle a winga A mi mascotinga A ver A ver A ver A ver si llega Ha llegado Chicos Ha llegado Así que nada chicos Poco más Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están Por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao No No Gracias.